13 de abril de 2012 y el sol hoy no alumbra como ayer es otoño aquí en mi corazón nace un antes y un después te han buscado en la maternidad y ya empieza a anochecer ya no queda sitio en tu ciudad ni lugar por recorrer la desidia y el desinterés de la ley te secuestró y el prostíbulo fue la nación y un juez el que te violó una y otra vez con burla y dolor una y otra vez abuso y dolor no mires para otro lado somos Marita Verón somos Marita Verón la política y la corrupción socias ciegas del horror juegan juntas y a su alrededor todo vale entre las dos no hay perdón ni vuelta atrás al que trata una ilusión si a su madre y su hermana entregó a un cuervo que apareció la justicia clama en mi canción por Marita Verón por Marita y las demás sin olvido, sin impunidad con memoria y con vernal una y otra vez con burla y dolor una y otra vez abuso y dolor no mires para otro lado somos Marita Verón somos Marita Verón somos Marita Verón que será el Padre Verón será el Padre que será el Padre tu propio Padre somos Marisa Verón sin musica